Como ven, esta es su cuenta de mi viven Giovanni Barra Tiene 5 diamantes 5 diamantes, que no es mucho, la verdad Aquí está su cuentita Ok, ya la vieron, ya la olieron Listo, vamos a recargarle unos buenos diamantacos, recuerden Yo no creo mucho de alguien que graba en computadora Porque es como, podrías como editarlo y eso Entonces si lo grabamos desde el celular, pues se ve Ahí está Oh, fuck, 577 diamantes Creo que es al que más le han regalado Creo Porque, ¿por qué le dieron tantos diamantes? ¿De 520 diamantes le regalaron 50 más? ¿O 40? No lo sé, mira Si tú quieres recargar diamantes con esto Y que te dan mil diamantes más Pues no te quejas, ¿sabes? Entonces pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!